Saludos a todos los fans de Madrid, estamos aquí. Estamos bajando casi ya a la plaza. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Ya se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin boca. Estoy en otra y yo creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Diante, mala mía que lo trago a mí y me cambien. Te dije, Valeria, y era la de antes. Era el trago bueno aquel de mecal que me dieron en el bar. Eh, eh, ma, eh. Y es yo de tequila a los lobos. Estoy lejos como un robo. Mezclando bebida con todo. Estoy calmo y trombo. Diante, mala mía que lo trago a mí y me cambien. Te dije, Valeria, y era la de antes. De ser el trago bueno aquel de mecal que me dieron en el bar. Ya se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa. Estoy en otra y yo creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Ya se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa. No se nota, yo creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Que borracho estoy. 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 Ya se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa. No se nota, yo creo que se me nota. Que borracho estoy. Lo vamos a elegir. Verán. Ya va. Ya va. Ya va.